Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y hoy vamos a hablar de lo siguiente y es que Estados Unidos aún está vacilante en respecto a este punto hemos escuchado, ya tenemos varias semanas escuchando las intenciones que tiene la Casa Blanca de quitarle el respaldo o de quitarle el reconocimiento de presidente interino a Juan Guaidó si señoras y señores, por más de que él se ha esforzado en tratar de ocultar esto la pérdida del respaldo de Estados Unidos parece algo inminente tanto así que la periodista Patricia Poleo informó en su programa Agárrate que Carlos Vecchio el embajador del intestinato allá en Washington estaría pensando ya en arreglar maletas ¿por qué? por lo que se escucha allá en Estados Unidos hay la posibilidad de que el respaldo lo pierda Juan Guaidó tiene muchas investigaciones abiertas por parte inclusive de Estados Unidos por casos de corrupción, él y de su junta, de sus grupos, nombrados por él y por el G4 un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos ratificó nuevamente que Washington sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela así lo dijo él a Europa Press este miércoles 26 de octubre sin embargo la fuente de acuerdo con el portal español está trabajando de forma estrecha con la estructura del interinato que lidera Guaidó y con la plataforma unitaria siempre con el objetivo de avanzar a conseguir una solución negociada que lleve a la restauración de la democracia en Venezuela según este informante Guaidó tiene que lograr sentar a Maduro en la mesa de negociaciones para continuar el interinato si no hay mesa de negociaciones naná y cizas adiós luz que te apagaste otro funcionario de la Casa Blanca declaró a medios de McLeitist y a Miami Herald que la administración de Joe Biden no se inmiscuirán los procesos internos dentro de la oposición cuando se vaya a escoger el nombre del líder de la nueva contienda electoral ni tampoco de lo que ocurra con la Asamblea Nacional del 2015 en ese sentido este nuevo funcionario de la Casa Blanca asegura que hasta allí llegaría el reconocimiento de Juan Guaidó vuelvo y repito hay una especie de condicionamiento si Guaidó logra sentar la mesa a Nicolás Maduro en México hay la posibilidad de que continúe como presidente interino en el 2023 de no conseguirlo y de haber un cambio en la Junta de la Asamblea Nacional del 2015 asamblea que ya no existe pero que algunos creen que existe si hay cambio en la presidencia Estados Unidos emitirá su opinión al momento también dependiendo de que pase con la escogencia del líder que enfrentaría a Maduro en las elecciones del 2024 sean adelantadas o no Estados Unidos hasta el momento hasta el día de hoy afirma a algunos portavoces que sigue reconociendo el gobierno interino en Venezuela como le digo hay dos portavoces que han dicho que lo piensan dejar no es que lo han dejado ahora pero están allí en stand-by esperando de qué ocurre cuál es el escenario que se da también como les dije en un principio Patricia Poleo dice que Carlos Vecchio estaría preparando maletas ya como que sabe que no van para más y de un momento a otro a mediados de diciembre se espera que la Casa Blanca emita un comunicado con respecto a esto un comunicado oficial hasta el momento quienes se han pronunciado son distintos portavoces de la Casa Blanca no el mismo Joe Biden y hasta que Joe Biden no hable pues no habrá un ejecútese ok eso lo dijo un funcionario de seguridad nacional de los Estados Unidos si la oposición venezolana en la parte interna decide cambiar de presidente de asamblea nacional en el 2015 y deciden trasladarle a este la opción es allí donde va a intervenir los Estados Unidos no garantiza que Estados Unidos le dé el interinato a esta persona porque eso ese proyecto no sirvió como yo les he explicado a ustedes el proyecto del interinato era para hacer lo mismo que ocurría en Panamá el presidente interino se ubica en un punto inclusive fuera del país nombra a sus ministros fuera del país nombra a su asamblea nacional fuera del país nombra a su tribunal supremo fuera del país y con estas autoridades fuera del país reorganiza desde afuera a través de las llamadas telefónicas organiza llamadas a militares nombra a su ministro de la defensa nombra a su ministro estratégico operacional mueve las fuerzas armadas toca por aquí toca por allá que coronel está puesto a levantarse que necesita quienes vamos a apoyar como vamos a hacer la estrategia y se tumbó un gobierno y el presidente interino una vez tumbado el gobierno regresa al país ordena al país para las elecciones el interino no se lanza a las elecciones espera que culmine el primer mandato y después puede ser un candidato según lo establezca las constituciones del país ok cada país tiene una constitución distinta y si la constitución se lo permite se lanzaría como presidente al país obviamente a través del sufragio esto fue lo que no le gustó a Guaidó razón por la cual él cambió la idea ya no le interesaba una intervención ya no quería que se diera un golpe de estado en Venezuela porque él solamente sería presidente por tres meses mientras acomodaba el CNE y mientras llamaba elecciones una vez vencido el plazo tendría que nombrar a otra persona que se lance al frente de la campaña política y si esta persona lo hace bien podría repetir elecciones como lo establece la ley por un segundo mandato serían 12 años más después de 12 años es que él se podría lanzar allí es donde está el problema y eso fue lo que motivó a que Juan Guaidó cambiara todas las reglas a que le dijese al titán del norte que no era momento de intervenir a Venezuela que Venezuela iba a salir por la vía electoral y pacífica porque algún consejero le dijo a Guaidó que a través de la vía pacífica electoral en caso de un alzamiento popular en la calle de un conflicto civil lo que se tiene que hacer es nombrar una junta patriótica una junta de gobierno por cinco personas dos chavistas dos opositores un neutral esta junta llamaría a cambios de CNE cambios de TSJ a cambio de las autoridades llamaría elecciones y el presidente interino podría lanzarse a las próximas elecciones de manera inmediata ya que la junta de gobierno o la secretaría de gobierno es la que tomaría el control de este proceso allí es donde comenzaron los cambios de planes a que vamos a buscar las elecciones a que vamos al diálogo a que esto pase de esta manera y así pues cambiaron todos los planes eso no fue lo que ocurrió en Panamá en Panamá el interino fuera de Panamá llamó y pidió a Estados Unidos que rescataran al país aplicando la teoría del secuestro del país por un personaje como lo era ya ustedes saben quién que era el que estaba al frente de Panamá y este interino se hace responsable de solicitar la intervención y obviamente pues al hacerse responsable en esta figura Estados Unidos interviene pero un país como Estados Unidos no puede intervenir así porque sí a menos que represente un peligro directo para la justicia o para el sistema norteamericano y eso pues no ha pasado porque sea como sea este Nicolás Maduro se ha jodido en los venezolanos ha dañado la vida de los venezolanos y habla de boca hacia afuera en que va a perjudicar a todos los países incluyendo a Estados Unidos al imperio pero de ahí no ha pasado no ha podido hacer algo que de verdad demuestre peligro para los Estados Unidos por eso no ha habido una intervención independiente que esa es un recurso que tiene el presidente de Estados Unidos en caso de que haya peligrosidad contra esa nación ok no pueden hacerlo porque el presidente sea un NRCO traficante porque esto implicaría daños colaterales que no vendrían al caso una intervención trae daños colaterales cuando lanzan un tomohawk o cuando lanzan este diferentes calibres de percusión de esas herramientas de fuego no miran si es chavista si es opositor si es un viejito si es una viejita si es un anciano si es un niño si van y donde cayeron cayeron y eso es lo que Estados Unidos evita a menos que se pida una intervención como lo hicieron en Panamá como lo hicieron en Irak como lo hicieron en varios países este para sacar a estos personajes ok bueno esa es la para que tengan el contexto así funciona el caso es que Estados Unidos ha dicho que va a esperar a ver que pasa ok así Juan Guaidó haya salido en CNN para tratar de desmentir y decir lo que dijo no hay una evidencia Tomás Guanipa vicepresidente de asuntos políticos de Primero Justicia afirmó este martes 25 de octubre que no se pueden seguir buscando mecanismos para seguir manteniendo instrumentos que realmente no son útiles esto es en referencia a que de verdad para que continúa un gobierno interino que no hace absolutamente nada en rueda de prensa Guanipa señaló que hay un compromiso adicional por parte de Estados Unidos para proteger los activos como Citgo pero eso más que todo es lo único que le interesa ahora el interinato y eso es la plata más nada ok esto es lo que te quería traer el día de hoy dime qué piensas al respecto te recuerdo que si deseas adquirir un curso para ganar dinero desde casa dominando un arte aprendiendo un arte de manera online y montando tu propio negocio desde tu casa te dejo en la descripción de este vídeo dos enlaces date la vuelta por allá ojealos a ver si alguno te interesa esta semana estamos subiendo más cursos así que pendientes un abrazo rompecostillas regálame un dedito arriba y comparte esta noticia en tus redes sociales y comparte